¡Hola familia! Estamos aquí en la primera ronda de la película de Megzombies En realidad está muy buena, tiene una película de Megzombies ¡Sí! 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 ¡Hola familia! ¿Cómo están? Aquí los NUXHL les tengo un abrazo para el canal Como ven en el título, pues ya acabé de ver la película de... En el cine, pues la de Megzombies está muy buena La vi en el cine aquí, así que no, no se va a llenar en el cine Véanla, está muy buena la película Y vean, hay un pasillo pues siempre con carteles y todo eso Es una gran, gran película Esa película se va a llenar en la aplicación Big Es una plataforma de películas, creo que series y más, ¿no? Pues como que creo que mexicana, no sé Pero pues veanla, este... Fui uno de los afortunados en ver la película en el cine Porque pues nomás iba a proyectar en la Premiere Con la alfombra roja, pues en el cine Así que pues bueno, familia Pero nos vemos en un próximo video Y pues ya, familia, ahí les contaré qué pasó, ¿va? Ahí, familia, pues estamos viendo la película aquí en Cinépolis La de Megzombies Así que, ahí te los veo Hola, familia, pues adivinen que estamos en la alfombra de Megzombies Que es una película mexicana, pero de zombies Así que está abajo de la alfombra Y ya Así que, pues ahorita veo que... Por registro, conocer a los sectores Pues aquí está, bueno, lo que les enseñé Y aquí está como que la de invitados Y aquí abajo está la alfombra roja Y la selección de de prensa Así que ahorita vamos a ver qué hay Ahí está acá la alfombra, ahorita abajo Nada más venía para subir a ver qué hay, va Así que ahorita los veo Pero pues vean ahí Ahorita que va a empezar lo bueno Cuando empiece a ver el cast Y pues ya estamos aquí en la alfombra Como la ven En la premier de Megzombies Que es de Wix Véanlo, familia Se ve buena, eh Véanlo, familia Zombies Están chidos, eh En la alfombra de Megz Megz Hey familia, vean Zombies En la alfombra de Megz Megz De Megz 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 Hasta que se tome una foto Yo creí una Se está mirando en frente, eh Llegó alguien Me están entrevistando Bueno, ya me tomé una foto con él Ahí fue el mío Pero ya salió la La cliff Y ya A ver si puedes Tomarme una foto Y ya llegó Ya llegaron Están a Puerto Están con los hombros Y pues ya le están entrevistando A lo que me hace También y pues ya están acá también Ahí están Pues digamos que el cast Hola soy Alejandro Puente Y estoy aquí con Diego Y cuéntanos sobre la experiencia de esta película Una invitación a los seguidores Los invito a que vean McZombies En Bigs Plus Y se van a divertir mucho Van a ver comedia, van a ver zombies Y disfruten el lucho Y sobre Rebelde ¿Qué tal es tu experiencia? Rebelde me encantó la experiencia Estuvo muy padre Y bueno, yo sigo disfrutando Cantar todas las versiones todo el día Chao Ya acabo la alfombra Y wow Se me tocó Tomarme fotos y videos con ellos Está increíble Y entrevisté a una persona Que es de Rebelde Al fin Primera persona del elenco de Rebelde A huevo Mira aquí está el actor de One Piece Creo Creo No se pierdan McZombies Por Bigs Plus Gran película Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Qué estamos con? Marcelo Marcelo Pues ¿Qué tal es de la futura? ¿Qué tal es la caricatura sobre la... Sí, vaya a ver McZombies No se la pierdan El 26 de octubre Ya por Bigs Plus Salud Bien, familia Pero ya vamos a ver la película Ya me tuvieron fotos Con la gran mayoría detrás Sí Vamos a ver Me tocó hasta las 6 O no, 8 Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver Pero vamos a ver qué tal Según que ya empezó A las 8 y media Los carteles están llenados de... De... De McZombies Sí, ya empezó Quien se me hizo esta vez Pero llegamos ¿Qué es tu nombre? Sí, ya empezó Vamos a ver ¿Qué se llama Robert? Es que los chinos Cuando van a otros países Cogen un nombre del país al que van Este pendejo es propio Robert Y todo A ver Hey, familia Pues vamos a entrar A la alfombra roja De esta De McZombies Hey, familia Pues ya estamos acá adentro En el stand De la alfombra roja Como la viene De la película De esta De McZombies Buena Buena protagonista Que me estoy enfocando Y esta que me tengo que pasar la foto por ahí Ahí están Pero bueno Ahorita que me voy a tomar fotos con los zombies Pero vean Estamos Wow No pensé Estar como mi primera vez En la alfombra roja Es una primera Pero yo nunca pensé Pero vean ¿Qué tal? Muy buena Muy buena Un stand Como ven Estoy adentro With Este Demás Este Los stands Y espero que me saquen una foto Ahí Mira Me saquen una foto Muy bien Pasa Bueno ¿Vas a actuar? Ahí va la gente pues tomándose fotos Pasándose la compra Y demás Pero pues Voy a esperar A ver si me pueden tomar una foto Te descargas, pero va a quedar una foto increíble. Una muy buena experiencia, fue mi... Pensé la primera vez que estoy aquí, adentro de una alfombra. Es muy cool. Bastante muy cool. ¿Listo? Pues sí, es una... Están los zombies, oros, las agresiones, todo eso. A ver, sábado. Sábado. Vean. Vean, aquí hay pues muertos. No, no sé si era muertos. Y aquí saco lo de... O sea, tú me hagas el esfuerzo. Sí, tú me hagas el esfuerzo de... Sí, tú me hagas el esfuerzo de... Ya. Gracias. Gracias.